... Villanova de la Serena ha acogido este miércoles la reunión del primer grupo BNI que se crea en la ciudad y que nace con 26 integrantes. BNI lleva implantada la región más de un año y medio y reúne empresarios y profesionales de cada una de las zonas de influencia. BNI funciona desde el año 85 y es una organización de redes empresariales y en Extremadura ya son 11 las que se han creado. BNI centra su éxito en su propia filosofía que no es otra que la generación de referencias de negocios entre los miembros del grupo. Es como el boca a boca tradicional pero estructurado. En cada BNI que se va constituyendo solo hay un representante de cada sector empresarial o comercial y la forma de trabajo es simple pero efectiva ya que el empresario o el profesional pone a disposición de los demás sus conocimientos y contactos, lo mismo que hace el resto de los integrantes del grupo. De esta forma se incrementa notablemente la cartera de cliente ya que tú das al tiempo que recibes. El acto de presentación se ha desarrollado en el otro cortijo Santa Cruz y han asistido unas 125 personas. Una actividad en palabras del embajador en Extremadura de BNI, Víctor Rico, que permite que los empresarios tengan ocasión de intercambiar opiniones, conocerse y buscar ocasión de negocio. Bueno mira, BNI es una metodología de trabajo, de networking de referencia que llamamos nosotros. La filosofía es, si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Es decir, prohibido terminantemente cobrar comisiones, lo que cobramos es en ayuda y en trabajo. Si yo tengo un miembro que es arquitecto y yo sé de un amigo mío que se va a hacer una casa, pues le digo a mi amigo. José, te va a llamar Sifredo, que es el arquitecto del grupo, para ofrecer su servicio. Es decir, nosotros nos damos contacto, damos referencia. ¿En qué se basa la referencia? En que yo me tengo que encargar de hablar con José y decirle que José esté esperando la llamada. No es decirle a José, oye, te va a llamar Sifredo, que va de mi parte a atiéndele. No, tiene que estar atendiendo la llamada como requisito indispensable. Es un poco el ir a puerta caliente y el boca a boca de toda la vida. Bueno, pues la colaboración, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Una persona que conoces, pues tal persona hace esto o yo conozco a otra persona que hace lo otro, ¿no? Colaborar un poco. Sí, sí. Ya te digo, es la colaboración, es a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. BNI lleva funcionando en el mundo 30 años, lo inventó un estadounidense, Iván Misner. Y tenemos una, esto te da la red comercial, tanto a nivel local como a nivel regional. A nivel de Extremadura hay, estamos ya 12 grupos en Almendralejo, Plasencia, Cáceres, Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva. Hemos generado entre los grupos que estamos en Extremadura 11 millones de euros. Somos el grupo de miembros más grande que hay en toda España de BNI. Y luego están en 64 países. Es muy interesante esta metodología para gente que quiere exportar fuera. Somos una zona mucho de exportación, de frutícola, de granito. Y esto es una metodología muy buena para el tema de exportación, desde lo grande hasta lo pequeño. Sí, eso hemos visto, porque tiene cabida desde la pequeña tienda de toda la vida, una gran empresa, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos una plataforma que es BNI Connect, que ahí están todos los grupos de todo el mundo. Entonces, imagínate una empresa, un horto frutícola de aquí de la zona, que quiera exportar a Portugal. No me voy, bueno, imagínate en México, Portugal, que lo tenemos aquí. Bueno, pues te entras en la plataforma nuestra, que es como un LinkedIn interno que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, yo quiero ir a la zona de Marbao, en Portugal. Bueno, pues te entras en el LinkedIn qué grupos hay en Marbao, te salen los directores de cada grupo y se pone en contacto con el director del grupo. Y entonces, un poco, siempre tienes que ir con la colaboración de, oye, necesito una empresa que distribuya mi fruta y así podemos colaborar. La primera reunión aquí en Villanova, imagino que el grupo ha abierto, porque, bueno, aunque hay muchas personas representantes de muchos sectores, pero imagino que es una primera reunión que habrá más. Sí, desde luego. El motivo del lanzamiento empezamos con 27 empresarios, pero la idea es que estemos en empresas de todo, estamos cabidas a empresas de todo tipo. Está el sector de construcción, sector servicios, hay abogados, hay fisioterapeutas, hay floristerías, hay de fotógrafos, nos interesa. Gente, los de construcción, por ejemplo, que haya mucho de servicios para que tengamos sinergia entre las empresas de construcción con las de servicios y viceversa. O incluso del campo, que es muy fuerte, cualquier empresa tiene cabida. El objetivo final de estos grupos, nosotros, que los empresarios que participan en la red puedan ver crecer sus negocios al tiempo que puedan generar empleo. En este sentido, el alcalde Miguel Ángel Gallardo ha destacado la importancia que este tipo de iniciativas tiene, por las sinergias que crea y las oportunidades de negocio que de estos encuentros pueden surgir, sin olvidar el aspecto importante de la creación de empleo. Bueno, yo creo que significa que la ciudad tiene vida, que tiene movimiento empresarial y que en definitiva hay inquietudes por parte de los empresarios y empresarias de Villanueva la Serena por hacer cosas y hacer cosas diferentes. Yo creo que la filosofía de BNI es una filosofía proactiva, donde la colaboración, la participación, el compartir ideas, redes y poner en marcha sistemas que ayuden al intercambio en los negocios, pues le da un carácter proactivo e innovador. Y eso yo creo que es el éxito también de que en la mañana de hoy, a las 6.45, que no es hora habitual, pues haya mucha gente dispuesta a escuchar, dispuesta a participar y posteriormente a irse todos y cada uno de ellos a sus negocios a trabajar como cualquier otro día. Además es una cita en la que no solamente están personas de Villanueva, sino de otros grupos ya creados, lo cual también es importante para Villanueva, que no deja de ser un escaparate también y otra oportunidad. Efectivamente y además como foco de experiencia, que vengan de otros lugares, de otras ciudades donde ya se ha creado, también es positivo. Villanueva la Serena es una ciudad muy activa, lo ha sido siempre. Hemos tenido una capacidad económica limitada como consecuencia de que nuestro término es lo que es, pero con una capacidad emprendedora inmensa por parte de los villanovenses y ese sentido yo creo que le hace ser una ciudad muy viva y por eso se crean este tipo de organizaciones en nuestra ciudad. Una vez presentado el grupo en Villanueva, a partir de ahora se realizarán reuniones semanales.